¡Ajú! 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 Que se escuchen todos los padres, todos los cacharritos. Camino conmigo. Camino conmigo, que se escuchen a mí. ¡Vamos! usa el color de la piel llévate el color descansó allí ya no lo sé qué sucede también estás ahí no se escucha el barrio 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 quiero ver con el momento que sientes bien si tú me estás la cara son que no se escucha que la gente lo llama el barrio no se escucha el barrio no se escucha el barrio no se escucha el barrio pero yo sé que me pre Ahí me aprendan los que vayan a fumar, vamos pa' China, fumeta. Porque yo estaba contigo peleando. ¡Dá el mundo arriba! Porque yo estaba llenando, pero yo era un pequeño. Porque yo estaba contigo peleando, es de ella. ¡Dé el mundo arriba! Ha pasado la vida que yo caí mal de mí. Dime que me sigue mal. Con mi memoria yo no puedo bajar. Yo me abasto a ti y yo te voy a vivir en ti. ¡No! Dime que no te gustas tocando. ¡Dónde que no te gustas! ¡Dé el mundo arriba! Yo te voy a buscar la vida que yo caí mal de mí. La intención quita me hace mal. Yo me sentí a hacer bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!